¿Quieres mejorar tu fluidez en inglés en dos minutos? Toma esta clase, la clase número 69. Aprender frases te da fluidez. A de event you can es la frase que aprenderás. A de event you can significa en el evento, tú puedes. A de event you can puede ser seguido de un verbo. Estos son los 10 ejemplos que aprenderás. A de event you can enjoy live music from local bands. En el evento podrás disfrutar de música en vivo de bandas locales. A de event you can participate in fun games and activities. En el evento podrás participar en divertidos juegos y actividades. A de event you can watch thrilling dance performances. En el evento podrás ver emocionantes espectáculos de danza. En el evento podrás adquirir joyas hechas a mano. En el evento podrás inspirarte con oradores motivacionales. En el evento podrás inspirarte con oradores motivacionales. En el evento podrás disfrutar deliciosa comida de varios vendedores. En el evento podrás conocer y saludar a tus celebridades favoritas. En el evento podrás abrir. En el evento podrás aprender sobre prácticas sustentables. En el evento podrás aprender sobre prácticas sustentables. A D-Event, you can. En el evento, tú puedes. A D-Event, you can. Puede ser seguido de un verbo. ¿Qué harás con lo que aprendiste? Practica, grábate, comparte, etiquétanos. También suscríbete a este canal. Ve a la descripción. Hay recursos gratis para ti. ¿Quieres clases personalizadas de inglés online en vivo? Ve a la descripción de este video. Hasta la próxima clase.